Bueno, la última entrevista de este viernes, vamos a continuar lunes, martes y miércoles todavía hablando con candidatos. Ahora tengo el gusto de presentarles a Alejandro Navarro. La capital del estado ya contendió por la presidencia municipal hace tres años, Alejandro, por el Partido de Acción Nacional y ahora vas por una diputación local, es el Distrito 8, Guanajuato, Silao, ¿no? Si no me equivoco. Muchas gracias, Arnoldo. Sí, estamos contendiendo por el Distrito Local 8, que comprende todo Guanajuato y más del 60% de Silao. Y bueno, pues muy, muy contentos haciendo campaña. De aquí al miércoles tenemos todavía oportunidad de estar tocando puertas y pidiendo el voto a los ciudadanos. Oye, ¿se le ha complicado siempre al PAN Guanajuato Capital? ¿Lo han gobernado solo una vez? ¿Tú competiste? Parece una plaza muy priista, no obstante. Todo Guanajuato ha tenido vaivenes electorales, pero en particular la capital a ustedes se les complica. ¿Por qué? Bueno, yo siento que Guanajuato Capital es complicado para Acción Nacional, es un bastión muy, muy priista, pues en este momento tenemos más de cinco. No obstante que hay muy malos alcaldes del PRI, se puede decir, ni sé, pero yo creo que ha sido el más malito que hemos tenido. Gutiérrez también, creo que por ahí. Le quedó a deber mucho Luis Gutiérrez a los guanajuatenses. Es un bastión priista, más de cinco legisladores ahorita a nivel federal y local tenemos del PRI en Guanajuato y, bueno, pues cuidan la capital. Yo creo que el panismo, y siempre lo he dicho, el panismo de Guanajuato se ha enfocado más en corredor industrial, en León, en San Pancho, en Irapuato, en Salamanca, y ha dejado de lado la capital del estado y, bueno, pues nos toca a nosotros como panistas de la capital empezar a trabajar, empezar a tener ahí tierra y, bueno, pues desplantarnos para poder ganar algún día. ¿No pasa también que entre ustedes los propios panistas se dividen mucho, que hay muchos grupos? Bueno, mira, más que ver muchos grupos, yo veo que todos queremos ser protagonistas en algún momento. Tenemos que, tiene que haber generales, tiene que haber soldados. Yo creo que en esta elección lo entendimos muy bien, pudimos ponernos de acuerdo, no así en la pasada con tu servidor como candidato a la presidencia, ni tampoco cuando le tocó a Daniel. Pero, bueno, pues uno aprende de sus errores, estamos con un panismo unido, fuerte, con Lalo Trujillo, que es el presidente del comité estatal, que es de la capital y que ahora sí lo veo muy convencido de poder ganar la capital del estado. Estás recorriendo los callejones de Guanajuato, las zonas rurales, también Silao. ¿Cómo sientes al electorado? ¿Se habla de que mucha gente no piensa pararse en las urnas, Alejandro? Bueno, estamos visitando todo el distrito, no queremos dejar sin visitar ningún callejón, ninguna colonia, ni ninguna comunidad. Nos enfrentamos primero, bueno, al abstencionismo. La gente no quiere salir a votar, está decepcionada de los políticos y de los gobernantes. Y más allá de colores, la gente no cree en los políticos. ¿Pero te lo dicen así o no te reciben? Así tal cual. Lo primero que cuando tocas la puerta es, uh, ya llegaste, o ya vinieron, o de qué partido eres, o no creemos, todos son iguales. Después de platicar un poco de tiempo nos dicen el tema de la seguridad, que es lo que más le duele al ciudadano, que pueda salir de su casa, que le roben su patrimonio, que mande a su hijo a la prepa o a la secundaria con miedo a que le roben el celular. Y bueno, pues ya después podemos entablar una plática y nos empiezan a platicar de los salarios, de la falta de oportunidades que ha generado el gobierno federal, el gobierno del estado, o en algunos casos también el municipio. Pero en torno de reclamo. Todo es reclamo. Yo creo que la gente está cansada de los gobernantes y también no les hemos quizás dado una oferta que sí les parezca atractiva, una oferta de esperanza, de trabajo, de poder construir juntos un futuro mejor para los guanajuatenses. Pero eso es lo que nos toca hacer. Por ejemplo, en el caso... ¿Y si los sensibiliza a ustedes como políticos? ¿Eso los manda con un compromiso? ¿O lo ven como una aduana que hay que pasar y luego ya en la Cámara felices de la vida? Yo creo que si quieres hacer carrera como político, si vas por el elector a la elección popular, digo, si vas por la vía plurinominal, igual y les vale, ¿no? Pero en este caso los que vamos para diputados o los que van para alcalde tienen que convencer o platicar con los ciudadanos. Y debes de escucharlos y debes de comer pinole, ¿no? Yo en el caso de tu servidor me he encontrado por primera vez, y llevo muchas campañas, con una persona que sí nos agredió, nos dijo de cosas y nos dice, ya váyanse, aquí todos son una bola de rateros. Ni siquiera nos dejó presentarnos de qué color era, ¿no? En cuanto vio que íbamos ahí un grupito de gente, ya sabía quizás que íbamos por su voto. Y tienen razón, les hemos quedado mal y les hemos fallado. Pero bueno, pues en el caso de tu servidor, nunca he tenido la oportunidad de estar en un puesto de elección popular. No soy funcionario, no soy burócrata, y sí quiero un mejor futuro para Guanajuato y para Silao. Y bueno, pues es parte de la aduana, como tú lo comentabas. ¿Por qué elegiste la candidatura de la diputación local? ¿Te veía como un prospecto también para volver a intentar la alcaldía? Te voy a ser sincero, en octubre más o menos hicimos una encuesta al interior del partido. Estaba Ruth en la encuesta, estaba tu servidor, y bueno, también pusimos ahí a Enrique Romero y a Lalo López-Huerne. Enrique Romero-Hicks. Enrique Romero-Hicks, sí, y Lalo López-Huerne. Y lo que pretendíamos era ver quién tenía más posibilidades para no ir a una contienda interna, enfrentarnos y luego salir dividido como cada tres años lo hacíamos. En esa encuesta de octubre, la amiga Ruth salía mucho más arriba que todos nosotros y también que los demás partidos. Y bueno, pues la encuesta se les enseñó ahí al grupo de panistas y decidimos... Bueno, ni siquiera fue una elección, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo desde antes. Nos pusimos de acuerdo y fue una candidata única. De todos modos tuvo que ir a elección, pero ya fue la única que se registró. Por eso decidí apoyar a Ruth. Y bueno, pues después de eso viene el tema de la diputación del octavo distrito, donde sí fuimos a una elección interna y tuve la fortuna de contar con el voto de la militancia. El cuarto distrito, que también es de Guanajuato, el cuarto distrito federal, pues fue una designación en manos de nuestra compañera Raquel Barajas, que todo parece indicar que va muy bien. ¿Cuáles son los problemas que crees que están latiendo en este momento más en la mente de los guanajuatenses? ¿Cómo combinar esta posibilidad de una potencial alcaldesa, de una muy buena diputada federal y de un diputado local, para darle un giro a Guanajuato? Sobre todo si tuviesen la oportunidad de gobernarla por primera vez en mucho tiempo, más de una década, ¿no? Sí, ya van más de 10 años que no gobernar. ¿Qué podría ofrecerle el pan a Guanajuato y tú en general a tu distrito? Bueno, en el caso de tu servidor, me toca un distrito complicado. Primero, Guanajuato es la capital del Estado, en algún momento fue capital de todo México y eso quizás se les ha olvidado a los gobernantes y a los gobernadores también. Yo creo que no han bajado... Un ratito, ¿no? Cuando pasó Juárez por ahí. Bueno, pero a final de cuentas es una ciudad patrimonio, igual que San Miguel de Allende. Solamente el Estado de Guanajuato tiene dos ciudades patrimonio. Pero creo que le ha quedado a deber mucho los gobiernos a Guanajuato capital en el tema de infraestructura, en el tema de inversión. Y por un lado, Guanajuato es una ciudad universitaria, turística y que también está el poder ejecutivo y la burocracia. Y en el otro tema, pues Silao es una ciudad meramente industrial, donde ha crecido de una manera... Ya más que agrícola, ¿no? ...muy grande, por supuesto. Donde están llegando muchísimas empresas, sí se está generando empleo, pero también no empleos de calidad, no empleos bien pagados para los ciudadanos. Y ahorita que he estado tocando puertas, Arnolo, me doy cuenta, por ejemplo, en Silao, que hay mucha gente de Jalisco, de Tamaulipas, hay mucha migración de gente que ha llegado a trabajar... Es un polo de atracción. Entonces, pues es un polo de atracción, pero si no hacemos un plan de desarrollo a futuro, pues va a crecer de una manera desordenada. La mayor cantidad de hoteles que han crecido en los últimos... en un par de años, ¿no? Ha crecido también la oferta de habitaciones, de hospedaje. No tenemos en Silao, por ejemplo, asociación de hoteles y moteles, no tenemos oficina de convenciones y visitantes. Yo me dedico al sector turístico. Esta es mi actividad primaria en Guanajuato. Y, bueno, pues es donde quiero abonarle, ¿no? Al sector turístico en Guanajuato, en Silao, pero también... Teniendo la Expo Bicentenario, que digo, ya está ahí. Está abandonada, ¿no? Falta mucho por hacer. Bueno, Fernando Libera diría que no, yo diría que sí. Y el Cubilete, que es un centro de turismo religioso importante. Más de dos millones de visitantes al Cubilete. Y, bueno, la Expo Bicentenario es una inversión. Quizás podría ser el próximo polifórum, o el próximo centro de convenciones de dos ciudades, patrimonio como Guanajuato y como San Miguel de Allende. Y, bueno, pues Silao conectada con el corredor industrial. ¿Qué falta hacer? Yo creo que nos falta hacer mucha, mucha infraestructura. Y que si bien un diputado tiene que legislar, pero también puede gestionar recursos y fiscalizar. Entonces, ahí me enfocaré mucho en el tema de legislar leyes que sean fáciles para los guanajuatenses, que faciliten nuestra vida, que dignifiquen la calidad de vida de los guanajuatenses, pero también a gestionar mucha, mucha obra para Guanajuato Capital. Y en el tema de Silao, lo que me toque hacer. Fíjate que, bueno, puede haber una hipótesis. La única vez que el PAN ha ganado Guanajuato es cuando gobernó el Estado un guanajuatense, que fue Juan Carlos Romero Hicks. ¿No será también que haya un cierto divorcio entre los titulares del Poder Ejecutivo y la capital del Estado, donde viven, pero que no se sienten de ahí Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez? Complicado para ti decirlo, ¿verdad? Yo creo que cuando fue Juan Carlos Romero gobernador, que ha sido de los mejores gobernadores desde mi punto de vista, pues hubo obras de infraestructura muy importantes para Guanajuato. Están los CEDAJ, está ahí la carretera que viene por la parte de arriba de la exestación del ferrocarril, el nuevo acceso Diego Rivera. Y, bueno, pues eso quizás nos dio en ese momento la satisfacción del guanajuatense a votar por Acción Nacional. Pero todos los demás candidatos nos hemos quedado en la raya. Daniel, fueron 1.200, Daniel Chowell, 1.250 votos, 1.500. En el caso de tu servidor, como 600. Yo creo que hace falta aplicarle y apretarle más al tema de la capital y que nuestro gobernador y nuestros legisladores se den cuenta que ahí es la capital del Estado. Yo creo que en este momento es lamentable que siendo la capital del Estado no tengamos ningún secretario de gobierno que sea de la capital. Y me van a decir, bueno, pues tenemos dos que tener... Ningún secretario en el gabinete. Sí, ningún secretario en el gabinete. Tenemos directores generales, pues sí, pero no tenemos ningún secretario. Tampoco hay mujeres más que una. Ahí tendremos que trabajar mucho, tratar de fiscalizar y de dar más apoyo al distrito. Por la perspectiva que tienes tú de llegar a diputado, ¿te enfocarías en el tema del turismo? ¿Sería una de las comisiones que buscarías? Bueno, a mí me gustaría ser presidente, por supuesto, de la Comisión de Turismo, trabajar por todo el Estado para potencializar Guanajuato, San Miguel y el caso de los pueblos mágicos, Dolores Hidalgo, Purísima, que venga más turismo a Guanajuato, que haya más derrama económica. Entonces, creo que se puede lograr, creo que se puede hacer, pero vuelvo a repetir, Guanajuato Capital requiere de mucha, mucha infraestructura para los capitalinos y también para los turistas. ¿Las campañas cómo se han dado, Alejandro? Ya quisiera terminar la entrevista con esta pregunta. Vimos ahí a la delegada, no a la delegada, pero a funcionarios de Cedesol repartiendo dinero en un programa de empleo, pues de forma muy extraña, ¿no? No ha habido explicaciones al respecto. ¿Sientes que puede haber este tipo de cosas para la jornada electoral? Yo creo que a todo el mundo le interesa ganar, que cada quien tiene sus tácticas. Pero hay reglas, ¿no? Sí, claro, que hay reglas. Cada quien tiene sus tácticas, unas muy, muy oscuras que denigran a la ciudadanía y a la gente, que lastiman la dignidad de la persona, como ir a comprar un voto, como darles una despensa. Pero también, Arnolo, yo veo un ciudadano cansado, ¿eh? O sea, que sí me dan los 500 pesos. A ver si voy a votar, y si voy a votar, pues el voto es secreto. Como quiera que sea, sí se van a dar estas tácticas o estas mañas, pero bueno, pues también como panistas tenemos que prevenir. No deberíamos resignarnos tanto, digo. Es que es complicadísimo. Las últimas elecciones en la capital, los candidatos de Acción Nacional han ido arriba a 8 puntos, 10 puntos, y el día de la elección nos truenan. Entonces, eso, yo lo que le digo a mi candidata a la presidencia municipal, necesitamos ir arriba a 15 puntos, porque sabemos que el 7 de junio, quién sabe cómo le hagan nuestros amigos tricolores, pero nos tumban 6, 7 puntos, ¿no? Y ahí en la mesa, en las colonias, están bien detectadas dónde se compran los votos. Yo repruebo que se compren votos, yo repruebo estas tácticas, y tenemos también como ciudadanos que ser más estrictos y reclamarle al gobierno que no hagan estas cosas, ¿no? Yo sí vi cómo se estaban... ¿A todos los gobiernos? Sí, a todos, ¿no? Porque no se vale nada más que critiquemos al federal, ¿no? Si se dan en el caso del gobierno estatal, bueno, pues también lamentar y decirlo. Muy bien. Alejandro, te agradezco mucho tu presencia aquí, que nos hayas acompañado. Decirte que, bueno, pues también estamos transmitiendo por TVO Guanajuato, el canal 8 ahí en el sistema de cable local, en la ciudad de Guanajuato. Entonces, también ahí te estarán viendo. Muchas gracias. Muy bien. Es Alejandro Navarro que compite para una diputación en el Congreso de Guanajuato, Distrito 8, Partido Acción Nacional. Bueno, llegamos así al término de esta serie de entrevistas. Todavía hay información y además la mesa de Interlínea Semanal. Sin embargo, despedimos la transmisión en los canales TV Guanajuato y también en TV Independencia, en Dolores Hidalgo y San Miguel Leyente.